¿Tienes una foto antes? ¿Tienes una foto antes de que lo tiramos? No. Tienes la foto. Creo que. Sí, tienes la foto. Eso es bueno. Se ve muy bien. ¿Tienes una foto antes y después? Sí. Es una gran diferencia. Vamos a ver el progreso en un momento. Tenemos el progreso en un minuto más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!